En el video pasado platicamos sobre 10 curiosidades relacionadas con el refrigerador y la refrigeración. Al final del video les pregunté si les gustaría que les cuente cómo funciona el refrigerador convencional que tenemos en nuestras casas. Les agradezco mucho sus respuestas y como dijeron que sí querían la explicación, aquí va. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. El refrigerador funciona a partir de los siguientes conceptos. A menor temperatura, menor energía cinética en átomos y moléculas. A mayor temperatura, mayor energía cinética en átomos y moléculas. A baja temperatura, los átomos y las moléculas pueden formar arreglos rígidos que permiten que tengamos sólidos. Si por ejemplo tenemos agua congelada, tenemos arreglos cristalinos. Al ir aumentando la energía, los átomos y las moléculas necesitan moverse más hasta que llegue al punto en que se requiere romper estos arreglos moleculares. Esta ruptura, que normalmente llamamos cambio de fase, consume mucha energía después de lo cual tenemos agua líquida. Si seguimos agregando energía, volveremos a tener una ruptura para liberar las moléculas y ahora tendremos vapor. Una vez más, esta ruptura, que también llamamos cambio de fase, requiere mucha energía. Dependiendo de la dirección del cambio de fase, si va de sólido a líquido o líquido a vapor, o de regreso, de vapor a líquido y de líquido a sólido, nuestro sistema con agua liberará energía o extraerá la energía de lo que tenga cerca. Cuando nosotros sudamos tenemos agua líquida sobre nuestra piel, que para evaporarse extrae esa energía que requiere de nuestra piel y nos refrescamos. A esto le llamamos refrigeración evaporativa, significa que tenemos un proceso de evaporación que extrae energía y por lo tanto disminuye la temperatura. Seguramente has calentado agua en el fuego hasta que hierva, o al menos has visto a alguien hacerlo. Esta experiencia nos dice que a mayor temperatura más vapor sale del agua caliente, de hecho de otro modo, más agua líquida cambia de fase líquida a vapor. Los cambios de fase no solo ocurren por un tema de temperatura, también dependen de la presión. De hecho, jugar con la presión en un sistema cerrado donde el gas no se puede escapar tendrá como consecuencia también un cambio de temperatura. Por ejemplo, si tienes un gas en un volumen cerrado y comienzas a aplicarle trabajo para comprimirlo, forzando que las moléculas se acerquen unas con otras, el gas se calienta. Así como la gente cuando se tiene que meter a apretar al metro. Si alguna vez le has puesto aire a la cámara de una llanta de bicicleta es posible que hayas notado este efecto de calentamiento. Si en lugar de eso, expandes el gas, de repente puede ocupar mucho más volumen, porque eso es lo que hacen los gases, ocupan todo el volumen que tienen disponible, y la energía calorífica en sus moléculas ahora se divide en un volumen mucho mayor, por lo que la temperatura del gas baja. El proceso de compresión y expansión de un gas se puede hacer hasta lograr cambios de fase. Esto es útil porque los cambios de fase son los momentos en los que una sustancia, para cambiar su estructura, libera o extrae calor. Como dato cultural te propongo un experimento. Quizás tengas en tu casa una jeringa sin aguja, lo que tienes que hacer es sacar el émbolo de la jeringa y mojarlo. Lo insertas de regreso en la jeringa y lo avanzas casi hasta llegar a la punta. Sellas el extremo de la jeringa donde iría la aguja con silicón caliente y luego, ya que esté seco, jalas y empujas el émbolo mientras observas el agua en el interior de la jeringa. Si está bien sellada, deberías poder ver que cuando jalas el émbolo el agua se evapora porque estás bajando la presión y cuando presionas de nuevo el agua se vuelve líquida, esto es, se condensa. ¿Por qué? Porque estás aumentando la presión. ¿Cómo funcionan estos conceptos juntos en el refrigerador? Los elementos fundamentales en el refrigerador son una válvula de expansión, tubería de evaporación, un compresor y tubería de condensación. Empezamos en la válvula de expansión, en este punto llega refrigerante líquido, pero se le disminuye la presión súbitamente para que se evapore, esto es porque el volumen se expande en la salida de la válvula. Este cambio de fase toma energía de sus alrededores. Una vez más, es como cuando nosotros sudamos y al evaporarse el sudor se refresca nuestra piel. En este caso, la evaporación del refrigerante también requiere energía y esa energía se obtiene de la zona interior del refrigerador, con lo cual baja la temperatura de los alimentos. Esto sucede típicamente en la zona del congelador, la parte donde es más importante mantener bajas temperaturas. Este gas va fluyendo a lo largo del evaporador hasta llegar al compresor. El compresor, como su nombre lo indica, comprime el gas y lo empuja hacia el condensador. En el condensador, el gas se condensa al líquido, donde hay otro intercambio de calor. Aquí el cambio de fase libera energía. El condensador es esta zona que podemos ver en la parte trasera del refrigerador y que típicamente se siente cálida. Conforme el refrigerante a alta presión y en fase líquida avanza por el condensador, se va disipando la energía, o sea que se va enfriando y esta energía se disipa a la cocina. Eventualmente el fluido llega a la válvula de expansión de nuevo, donde se le disminuye la presión súbitamente, se evapora, absorbe el calor una vez más y este ciclo se repite y se repite y se repite. El refrigerador también cuenta con un termostato que monitorea la temperatura dentro del refrigerador. Si el refrigerador ya se enfrió a la temperatura deseada, el compresor se apaga y el refrigerador se queda como en pausa hasta que la temperatura del interior del refrigerador sale de las especificaciones y entonces se vuelve a iniciar el ciclo de encendido del compresor. ¿Cómo sabemos que el compresor está encendido? Porque el sonido del compresor es ese sonido de motor que típicamente identificamos cuando sabemos que el refrigerador está prendido. ¿Cómo funciona la válvula de expansión? La válvula suele tener un sensor que se coloca a algunos metros de distancia siguiendo la tubería de la zona del evaporador. Esta medición le permite a la válvula saber si está llegando líquido todavía o solo vapor. Si llegara líquido, el compresor lo va a descomponer porque el compresor no puede comprimir líquido. Los líquidos son razonablemente incompresibles. Entonces, si está fluyendo solo vapor, el flujo que permite pasar la válvula de expansión es adecuado. Si está llegando líquido, entonces la válvula debe dejar pasar menos fluido porque hay más fluido disponible que calor que se debe absorber. ¿Cómo es que esta información se le comunica a la válvula? Se requiere mucha energía para cambiar de fase. Si llegamos a la temperatura de cambio de fase y todavía el fluido se enfría más, estamos bien. Y quizás te preguntes… pero ¿cómo le hace el sensor de la válvula para saber eso y comunicárselo a la válvula? ¿Acaso es un sistema electrónico súper sofisticado? Bueno, actualmente sí se usan sensores electrónicos, pero por mucho tiempo los refrigeradores usaron algo distinto. Se conectaba al diafragma de la válvula de expansión un bulbo lleno también del refrigerante que se colocaba en alguna posición del evaporador. El refrigerante del bulbo no se mezcla con el refrigerante que circula por todo el refri, solo es para el sensor. Si está suficientemente frío donde se pone el sensor o bulbo, aquí el refrigerante será predominantemente líquido, lo que evitará que se presione el diafragma de la válvula y se reducirá el flujo que deja pasar. Si no está suficientemente frío, el refrigerante en el bulbo se evaporará y este vapor hará presión en la válvula. Esta presión en el diafragma de la válvula abre el flujo del refrigerante para que fluya más, teniendo entonces más sustancia para bajar la temperatura. ¿Cómo funciona el compresor? El compresor es esencialmente un motor con un pistón. Al compresor ingresa gas, el gas expande el pistón y para que se pueda cumplir el ciclo, el motor empuja el pistón de regreso comprimiendo el gas de manera que del compresor sale gas a alta presión listo para cambiar de fase intercambiando calor a lo largo del condensador. ¿Bajo qué criterios se elige un refrigerante? 1. Desempeño. Esto tiene que ver con las propiedades físicas del fluido, la energía que absorbe y libera los cambios de fase y su densidad gaseosa. Hay sustancias que requieren mucha energía para hacer este brinco en su estructura. No es una regla tal cual, pero en general, entre más alto sea el punto de ebullición de una sustancia menos calor absorbe para el cambio de fase. 2. Por otro lado, la densidad es relevante porque hablamos de un fenómeno de transferencia de calor. Para transferir calor se requieren choques moleculares a partir de los cuales se contagia la energía cinética de una molécula a otra. Si disponemos de un fluido de poca densidad, eso significa que tenemos mucho espacio hueco entre las moléculas. Si tenemos un fluido de mayor densidad, significa que los choques entre las moléculas serán más frecuentes y eso es lo que más nos sirve para una transferencia de calor. 2. Seguridad. No queremos que el refrigerante sea un fluido flamable o tóxico en caso de que haya una fuga en la cocina. 3. Confiabilidad. La confiabilidad tiene que ver con la estabilidad química y su compatibilidad con los materiales que existen en todo el sistema. No queremos que el refrigerante se empiece a degradar en las temperaturas o presiones de operación. Tampoco nos va a servir una sustancia que sea corrosiva o que hinche los celastómeros o plásticos que tiene la válvula de expansión. También debe mezclarse bien con el lubricante del compresor que, como ya mencionamos, tiene una parte móvil y por lo tanto lleva lubricante. 4. Aceptabilidad ambiental. Como ya mencionamos en el video sobre las batallas científicas de Mario Molina debemos trabajar con sustancias que no destruyan la capa de ozono. 5. Economía simple. Un refrigerante puede ser muy bueno pero si es excesivamente caro no nos conviene utilizarlo porque la idea es que todo el mundo pueda tener un refrigerador en su casa. Un dato extra. Dado que la parte posterior de tu refrigerador debe liberar calor, es útil que no lo tengas en un espacio donde este calor no se pueda disipar. O sea, es mejor que pueda circular el aire. No lo pongas tampoco junto a cosas calientes como un horno encendido, la estufa, el lavavajillas o junto a una ventana donde va a recibir radiación solar. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo lo que aquí publico y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual mediante módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. En próxima. Y� 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 Yos